En plena temporada de verano, la propuesta de Adelina Bayer es de accesorios para la playa y vacaciones que se destacan por la elegancia. En imagen es una túnica pareo de gas abordada en una composición de flores y animal print con led de juelitas dispuestas al azar, anillo y pulseras de nácar, collar de varias vueltas de mostacillas con detalles de perlas y géneros rústicos. Se completa esta pasada con bolso grande, tejido de hilo lavable y capelina de rafia bicolor. De esta misma tendencia es el pareo que se lleva como falda. En estas imágenes la elegancia se traslada a la moda playera y las imágenes reflejan este sombrero de rafia blanco con flores dispuestas en ramillete que se repiten en el sobre de la misma textura. Multiplicidad de pulseras, collares y aros artesanales, diseño exclusivo de Adelina Bayer. El pareo es de gasa con flecos de hilos de seda. Los colores fluo son de la partida y las imágenes muestran a Gabriela López que con mucha prestancia exhibe esta colección de moda playera que incluye aros, una gargantilla que desborda originalidad, bolso de rafia con pasamanería y una elegante capelina de género sedificado. Si le gustó esta presentación les esperan en Salta 750. Vaya preparado porque siempre le venden algo.